Tenemos salsa, tenemos una producción de salsa que está en toda la abuela, pueden buscar en todos los portales. Se llama Lenny Fuetan Real. Estamos promoviendo La Bailadora y un tema que ha estado sonando desde noviembre, que se hizo en homenaje al señor... Oh Dios, que acaba de... Y no se olvide. Yanés, Roberto Yanés, acaba de irse del cuerpo, se nos fue para el cielo. Y en realidad yo le hice ese tema en noviembre y ha estado sonando en la radio. Y quiero hacer hincapié en que la gente lo disfrute, porque es un himno de parte de Roberto Yanés para todos. ¡Gracias! 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 La Bailadora La Bailadora La Bailadora La Bailadora La gente le da la fiesta La que te roba la fiesta La Bailadora La Bailadora Domingo, antes de todo te voy a felicitar porque te veo un modelo tú no tienes ni colesterol ni diabetes señores, Domingo va a modelar para la Dibai para la Dibai los pantalones de Dibai acaban de contratar a Domingo y los colores de Domingo que bueno, que bueno hablemos un chín de esa producción ¿Cuántos temas hay aquí? acabo de completar 10 temas que me siento muy feliz porque ha sido un trabajo arduo lograr grabar esa bandota que me está acompañando de 5 metales 5 ritmos ah pero espera, una banda sí, sí, un orquetón y entonces lograr terminar 10 temas con esa calidad es bien arduo el trabajo cuando no hay un pelotero o un padrino gigante trabajando codo con codo con la familia con los amigos con los medios para llegar a este nivel donde tenemos a Ledi el antiguo fue tan real está en todos los portales lo pueden conseguir en en spotify youtube amazon, itunes lo pueden solicitar en 200 y pico de portales que spotify tiene para que la gente lo disfrute hay un tema que tú le has dado el turno promocional si se quiere y que coincide esto con el fallecimiento de una de las voces que hizo estelar esta canción yo diría que en el mundo bueno sí hábame del tema pecado tú sabes que tú presentaste ese tema en octubre noviembre cuando lo entrenamos aquí pensaba yo digo a lo mejor me toca compartir tarima con esta gloria de esta leyenda que es Roberto Llanes pero no se me dio y entonces vengo ahora a traer la producción completa desde aquí y me dice si no me descuido si te equivoca y no sigue con pecado tiene que seguir con pecado tiene que seguir con pecado porque primero la República Dominicana está en pecado todos estamos en pecado y se acaba de ir esa gloria y se le debe hacer homenaje y darle honor a Roberto Llanes bueno Roberto Llanes es una de las grandes voces románticas de esa década de los años 60 70 yo diría que tuvo vigencia hasta los 80 por ahí ¿no? como figura del romanticismo argentino ¿no? pero una voz de oro y tú has logrado pues llevar a una recreación nueva uno de esos temas muy emblemáticos un tema pecado y se le hizo un arreglo glorioso el señor Nelson Eddy que es muy buen pianista muy buen pianista ¡Ey! 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 ¡Cuidado con eso! se oye la gran orquesta el señor un trayecto larguístico correcto y entonces coloca muy bien las voces y me dice yo te voy a hacer algo pero es que busque entre Colombia Cuba y Puerto Rico ok para diferirnos de lo que está pasando y hay que escuchar a Nelson Eddy y con lo que hizo hoy bueno yo quiero para darle un tono diferente a la presentación de este tema que bueno que tú te vayas 100 canciones y un millón de recuerdos y tú lo presentes tú mismo coge el swing de Fabio Taveras Luis Ramón de los Santos Jesús Torres Tejeda ellos fueron lo que hicieron en ese programa por muchos años la voz más destacada ¿no? Fabio Taveras un hermano una estrella Luis Ramón de los Santos otra de las voces de 100 canciones Millón de recuerdos y don Jesús Torres Tejeda también vamos a ver ¿por cuál de ellos te vas? para darle eso yo tengo una naturaleza que no puedo decir tíralo tú tíralo tú queremos presentarle en este momento aquí en Domingo Latino sino un tema que es un hit una historia de Roberto Llanes Pecado como tiene que ser en vida lo grabó por ahí por septiembre octubre del año pasado y cuando me colocó ese tema le dije eso es un palo de Roberto Llanes está ahí vivo está sonando desde esa época lamentablemente ahora el mes pasado sí falleció Roberto Llanes pianista bolerista compositor muy bueno y el homenaje continuo ahora póstumo Lenina Antigua el tema pecado arreglo el maestro Nelson Eddy director del grupo Bon G director musical no lo he visto ni ni no ni 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!